...de informe y a esta hora precisamente nos vamos a enlazar a sí mismo en vivo con nuestro compañero Eder Cheme. Él está en la parroquia rural de Limonal, perteneciente al cantón Daule. Adelante, Eder, con su informe en vivo. Hola, dos, tres. Ocho de la mañana con cuarenta y seis minutos. ¿Qué tal, Yoconda? Muy buenos días a nuestros amigos televidentes que están en sintonía de UCSG Radio y Televisión. Nosotros nos encontramos cubriendo esta convocatoria de paralización a nivel nacional en esta ocasión desde la parroquia Limonal, exactamente en el cantón Daule, sitio en el que, como ustedes pueden observar, agricultores y también diferentes asociaciones de campesinos se encuentran aquí protestando y haciéndose presentes a esta convocatoria y específicamente pues están pidiendo también que se baje el precio de los combustibles, entre otras medidas que vamos a dar a conocer. Tengo aquí uno de los dirigentes precisamente de esta paralización, de esta convocatoria, no tan grande en este momento, pero sí representativa, don Luis Pilaló, quien es de la FEUNAS y también agricultor de esta zona. Bueno, coméntenme, el día de hoy, ¿qué es lo que están solicitando ustedes? Porque tengo entendido que desde la Asociación Nacional de Campesinos, ¿no?, se indicó que llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para no paralizarse, pero ustedes igual están aquí. ¿Cuál es la discordia? Bueno, en primer lugar, esta jornada del día de hoy tiene tres aspectos importantes. El primero, rechazar categóricamente el paquetazo económico que se dio días atrás con el incremento del precio de los combustibles. Esto golpea aún más la economía del pequeño y mediano productor, que de por sí ya está afectado con bajos precios, que está ya con insumos altos y todos estos aspectos. Entonces, nosotros el día de hoy cumplimos con este propósito de esta jornada de condenar efectivamente este incremento de los precios de los combustibles. En segundo lugar, nosotros los productores de arroz condenamos la actitud del gobierno, más que todo, de querer dividir, de querer partir el movimiento, la lucha por la agricultura y por las propuestas que nosotros venimos diciendo. Aquí, nosotros sí repudiamos este acto de prácticamente querer entregar los hilos a este movimiento campesino. Es uno de los acuerdos a los que se llegó, ¿no? Ustedes no se sienten representados por ellos. Nosotros rechazamos categóricamente este tipo de acuerdos porque el señor Richard Intriago, con su movimiento campesino, efectivamente no representa a la totalidad de los productores de arroz. Puede representar a un sector, a una fracción, pero no puede él tomarse el nombre y decir que representa todos los productores agropecuarios del país, y eso no es así. Por lo tanto, mal está haciendo el señor ministro de Agricultura, ¿verdad?, en plantear que se le va a entregar a este movimiento la entrega de los hilos. Más bien, cuando la propuesta nuestra es que sea el gobierno el que intervenga con los recursos, reabriendo la unidad de almacenamiento y garantizando la comercialización. Es la propuesta de los grandes sectores productores de arroz, no de entregarlo a una asociación alguna para el tema de poder comercializar el arroz. Se mantienen en fijar ese precio de sustentación del arroz que se fije, que se estabilice para que las ganancias sean evidentemente rentables y no en crisis como ustedes se han declarado anteriormente, ¿no? Bueno, hasta ahora no se ha cumplido con ninguno de los ofrecimientos que ha hecho ni la ministra anterior ni el actual ministro con hacer respetar los precios oficiales. Hoy se sigue ir respetando ese precio oficial del decreto 019 que planteaba 30 y a 32 dólares la saca de arroz de 220 libras. Luis, ¿hasta qué hora van a estar aquí? ¿Cuál va a ser la agenda de ustedes precisamente con agricultores en este punto? Vamos a permanecer aquí, a costado de la carretera. En la sierra están los compañeros de Salitre, están compañeros en Santa Lucía, están compañeros en diferentes partes. En la sierra hay una muy buena participación de los compañeros dirigentes, el seguro campesino, de productores y vamos a continuar. En la tarde vamos a incorporarnos efectivamente en la gran jornada, en la gran marcha que ha convocado el Frente Popular, el FUT, en el Parque Centenario a las 4 de la tarde y también vamos a participar en una delegación de campesinos allí en esta gran marcha unitaria. Muchísimas gracias. Esas eran las expresiones de don Luis Pilaló, quien es agricultor y representante también de esta zona en la parroquia limonal. Se encuentran con varios agricultores precisamente dando a conocer sus peticiones. Podemos también notar que aquí hay servidores policiales que también están garantizando el orden. Si ustedes pueden observar, compañeros en estudio, hay alrededor de unos 20 servidores policiales que están igual aquí vigilando y garantizando que la protesta se desarrolle de manera pacífica y de esta manera que se garantice el orden. Tengo una pregunta, tengo entendido. Mi compañera Yoconda, la escucho. Eder, ¿qué tal? Buenos días. Revisando fuentes de la gobernación del Guayas, ya hay más de 12 detenidos precisamente en las manifestaciones, específicamente en el sector de la T de Daule. En este sector donde estás, en el limonal, ¿hay detenidos quizás? No, Yoconda, tengo entendido que no. En esta área no hay detenidos. Como bien indicamos, la protesta se está generando de manera pacífica y no se han cerrado vías. Hay el paso abierto para los vehículos. Lo que sí están ellos solicitando con altavoz, con pancartas y dando también entrevistas a medios de comunicación cuáles son sus peticiones. La policía está presente, sin embargo, aún no se han registrado detenidos. Nosotros hicimos un recorrido por, por ejemplo, el recinto Petrillo, todo lo que es la vía Daule, lo que tiene que ver también con el cantón Santa Lucía y la vía está completamente habilitada. No hay cierres, precisamente en virtud de lo que anunció el gobierno nacional de que se iba a respetar el derecho a la libre movilidad. Tenemos entendido que desde Gobernación se ha anunciado que hay varios detenidos en la provincia, pero al menos en esta área no se ha todavía indicado que hay alguna persona que esté manifestando, que esté protestando, que haya sido detenida. En lo que corresponde al informe que se da en las diferentes provincias, desde la CTS ha indicado que están las vías habilitadas, que no hay cierres y esto se está evidentemente actualizando cada hora para que la ciudadanía lo conozca. Es el informe, compañeros, que tenemos desde aquí, desde la parroquia Limonal, en donde están los agricultores el día de hoy, protestando, alzando su voz para que se escuchen sus peticiones. Nosotros vamos a continuar aquí cubriendo todo lo que va a ser el desarrollo de esta paralización para llevarles detalles en nuestras siguientes emisiones. Son exactamente las 8 horas y 53 minutos. Volvemos a estudios con más. Buenos días. Bien, gracias, Heidel, por su informe en vivo. Son las 8 horas y 53 minutos. Vamos con Noticias del Mundo.